Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Yuri y Edmundo en Comunport. ¿Qué están haciendo por acá? Pues ya ves, Rita, la última vez nos vimos hace muchos, muchos años en Madrid. Qué gusto de verte. Pues estamos, vamos a dar unas pláticas aquí en la feria del molcaquete y de la salsa en Comunport, Guanajuato. Nos invitaron. Nos topamos con la sorpresa de que se van a hacer las tortillas rituales otomís y que ahorita va a haber un ritual de estas tortillas que son una joya de la gastronomía mexicana. Bueno, y que no solo muchos mexicanos no conocen, muchos jóvenes estudiantes de cocina no las conocen y es su cocina y no la conocen y mucho menos la aprecian. Creo que es muy importante que se haga este encuentro de cocineras tradicionales y que se presenten las tortillas ceremoniales que se hacen con un sello de madera y que es peculiar el tinte que se utiliza porque en algunos casos se utiliza la grana cochinilla tan antigua, tan ancestral para nosotros y en algunos casos con el muicle que es una hierbita que tinta de azul y la grana cochinilla. Entonces esto es importante. Y si tú ves los diseños de los moldes, de los sellos para las tortillas que son extraordinarios, por sí solos, valen como una pieza de arte aplicada a la comida. A ver, Yuri, tú explícanos porque tú eres el experto. Si quieres tocar el sello para que sientas las formas. ¿No? ¿Está bien? Está bien. Ah, qué bonito. Está tallado en madera, es una cruz y ahí tiene dos pájaros carpinteros y se tiñe, se tinta el sello, esta plancha de madera que está tallada, se tiñe con el muicle, se le da una pasada, tal cual como si fuera imprenta. ¿A la vuelta? Se tinta y acá a la vuelta tiene otro que es como una custodia que tiene en el centro la cruz y todo el resplandor alrededor. Y entonces se tiñen y la tortilla primero se prensa en la plancha, en la prensa de madera, se pone a coser y la parte que todavía no está cosida se pone en la estintada antes de darle la vuelta completa. Tengo entendido que estos son tradicionales, ¿no? O sea que pasan de generación en generación, ¿no? Así es. Sí, los sellos pasan de generación en generación. Y además para hacer estas tortillas, esto es parte importante de la cocina mexicana. Nuestra cocina sigue siendo una cocina ritual. Desde los rituales que se le ofrecen a la tierra para que se levante bien la cosecha, los rituales al preparar la comida, que es algo que hemos perdido en este mundo de prisas. Tenemos que volver, por ejemplo, a nuestros orígenes, la convivencia en familia, la sobremesa. Pues es lo que nosotros queremos también transmitir todas estas costumbres, tradiciones a España.